Soy Nelly Vélez, los llamo para saludarlos, desearles una feliz Navidad de todo corazón, que los extraño muchísimo. Y a mi familia, a mis sobrinos, bueno, qué les puedo decir, we will please, deseándoles todo lo mejor. Me siento triste porque la verdad, ausente de todos, me hacen muchísima falta, los quiero muchísimo, los adoro. Gracias.